fecha número 1 de la apertura gol y 2020 se enfrentaban en sede vanade glorias fc y los magios cómo le va señor cano este fue un partidazo le digo dos equipazos el último encuentro de la jornada en vanade el árbitro del partido edgar goiris así es me contaron que hay muy buen nivel en la sede vanade vamos a ver cómo salía el equipo de glorias fc con gutierrez alarco celaya diego luna nahuel silva cristian luna ahumada acuña y guido sandoval un 331 y con el número 13 le cuento sandoval se fue expulsado en el banco de suplentes estuvo gonzalo sánchez con la particularidad de que glorias fc no pudo conseguir arqueros tuvieron que improvisar con un jugador de campo sin embargo lo hicieron de buena manera los magios respondían con san pietro en el arco godor godoy es feir gandini palacio lamás ruso y adrián chávez con el número 10 un 322 así es en el banco de suplentes estuvieron y bovoto y para vecino el equipo que juega con la camiseta de cuba así es para vecino y le cuento es el capitán del equipo acá mire los planos del cascarrabias lo vemos a lunita con sueño y mire como estaba la luna en banade espectacular en cualquier momento salía el lobo no claro le digo el lobo como bismow no de sede platense exactamente exactamente y ahora si nos metemos en el encuentro señor cano un partido que tuvo muchísimas situaciones así es activa tu modo deporte con nuestros amigos de md camisetas los puedes seguir en instagram arroba md camisetas les das el diseño que vos soñaste yo te las en realidad si trabaja muy bien la verdad que en todo sentido una gran empresa no muy serios y cada vez vemos más jugadores con camisetas md buena atajada del arquero trabaja muy bien también el arquero en esta y por supuesto muy bien gutiérrez para sacar esa pelota le cuento que gutiérrez después jugaría y me parece que fue al arco walter celaya recupera palacio rodrigo que jugó muy bien pasa nomás el 5 sigue ahí viene el centro ya está chávez juegan atrás el derechazo que del rebote a ver la más que bien que amagó por favor se llevó a todos con la marca y otra buena respuesta de gutiérrez así es atacaba en estos minutos el equipo de los magios que también al igual que gloria demostró muy buen fútbol y vamos a ver ahí gutiérrez al córner si se nota que es un equipo que se conocen no que vienen jugando hace mucho tiempo que está bien aceitado coordinado en todos sus sus movimientos y seguramente va a ser un equipo protagonista y bueno gloria cfc también jugadores de jerarquía incluso algunos ya han jugado el torneo ya con error en la salida que no te perdona chávez 1 a 0 arriba los magios y se ponía en ventaja el equipo blanco y rojo vamos a ver acá la repetición y el detalle del gol y una buena la presión alta los primeros minutos de magios fueron muy buenos saliendo a buscar el partido acá mire el remate cruzado nada que hacer para el arquero sin embargo después va a reaccionar glorias claro claro si quieren la gloria le digo en gol y y acaba sandoval el derechazo y que bien san pietro tremendo lo del arquero lo del 28 muy buena atajada todo el mérito está en mire como achica el ángulo de tiro claro claro da un par de pasitos para adelante achica el ángulo como bien dice usted y la manda al córner buen arquero san pietro si muy buen arquero le digo acá la ahorita también nos dice que puede ser la atajada de la semana seguía atacando el conjunto de glorias y mire esta atajada abajo nuevamente san pietro mire es dificilísima la pelota y responde muy bien a mí me gusta más esta que la anterior muy bien por el arquero si aparte porque es una pelota difícil ahí abajo pegado y el arquero responde bien y acá se venía el empate de glorias fc lo hizo sandoval de tiro libre uno a uno lo que me gusta el arquero justo que lo está elogiando le hacen el gol después vamos a ver el remate de sandoval algo tapado el arquero me parece y es fuerte también el remate y se abre la barrera también señor gano la pelota pasa por ahí justamente y al arquero cuando ya la tiene ahí encima muy difícil reaccionar acá mira esta jugada hay un par de choques sandoval va fuerte con los pies para adelante el cascarrabia se movía también ahí se arma un tumulto y el árbitro del encuentro decide amonestarlo al número 13 sandoval que luego vería la roja así es me parece innecesaria la segunda que se tira desde atrás vamos a ver ahí primero el cuerpo entre estos dos jugadores y después ahí ahí para que si la pelota está en otro lado si lo que dice sandoval es que bueno que el trastabilla y que va para adelante sin embargo el árbitro del encuentro me parece que que hizo bien en amonestarlo porque claro es una es una carga de atrás y va ahumada bueno el pase para lunita el derechazo y otra vez santietro espectacular lo del arquero doble atajada por favor doble atajada no se enoje mario tranquilo por favor vamos a ver ahí primero contra cristian luna si no me equivoco si contra luna la primera y después no no llegué a ver quién fue el que remata de zurda también estaba ahí el defensor cerca para hacer el cierre mire lo que va a pasar acá señor cano con san pietro se demora en sacar mire varios segundos y el árbitro le cobra justamente eso el indirecto porque tardó más de seis segundos y mire cómo se aviva y ahumada juega rápido para lunita y gol así es rapidísimo avivado como dice usted se ponía 2 a 1 el equipo gris el gol de luna claro insólito acá lo que le pasó al arquero que como lo decíamos anteriormente no una gran actuación esto no no quita ni empañen nada lo que hizo san pietro porque la verdad atajó muy bien pero claro son cosas a corregir también están debutando en el torneo y se tienen que acostumbrar a las reglas de fútbol 11 también exactamente exactamente así es y la primera vez que pasa en gol y me parece nunca lo había visto sí exactamente y acá mire es una falta clara la de lamas me parece que está bien amonestado porque mire le corta la carrera de atrás perfecto el árbitro ahí sí 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 le hacha abajo sí 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 después le digo la más también se fue expulsado al igual que rodrigo palacio el cambio de frente para celaya lapiz el 14 intenta salir jugando busca con quién asociarse se equivocó no te puedo creer y el que lo cambia por gol es rodrigo palacio para poner el 2 a 2 se llama el empate en esa jugada en ese gol y vamos a ver la repetición un tiro furibundo nada que hacer para el arquero le vence la resistencia de la velocidad y la fuerza que tiene esa pelota y si le pega muy fuerte más que ser un tiro esquinado mucha potencia no y un error evidentemente en la salida de celaya ya estaba pala en cancha jugando acá con chávez mire acá una jugada polémica porque existe la falta para mí esa fuera del área la falta sin embargo no la cobró edgar a ver sí sí no no es penal digamos pero me parece que hay pau sí sí lo derriba y le digo no sólo falta para mí una falta de amarilla le digo claro sí 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 ya está amonestado el jugador no 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 está amonestado nos vamos al complemento un hermoso partido señor cano los dos la verdad que generan muchas situaciones tienen buen pie y son equipos que van a andar bien en el torneo acá reclamaban una mano sigue la jugada estaba pegada mire y qué bien como define me parece que es ivo voto el 8 para poner arriba los magios 3 a 2 se ponía 3 a 2 lo daba vuelta el equipo blanqui rojo y bien ahí también por no quedarse reclamando el penal y seguir la jugada creo que eso también ayuda muchísimo en que la pelota que la jugada culmina en gol no totalmente de acuerdo con usted señor cano de todos modos no me pareció penal porque me parece que le pega en el hombro sin embargo claro siguen la jugada porque el que cobra es el árbitro hay que seguir la jugada y acá va muy bien acuña otro de los que jugó muy bien el 8 a tiene mucho talento baumada el 10 otro buen jugador el zurdazo y mire toda la fortuna acá para glorias fc porque hay un desvío y se ponía el 3 a 3 rápidamente lo empató glorias palo y palo es un partidazo la verdad como bien lo decía usted en el inicio de este resumen vamos a ver ahí el remate y el rebote también no pegan a alguien sí 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 es justo uno de los defensores que tienen la camiseta de boca no sabemos quién es porque no tiene número claro claro bueno y acá mire el saque de banda va nuevamente la más bien abre la pelota para pala el derechazo del 20 y bien gutiérrez una pelota difícil que se metía seguía atajando gutiérrez ahí vamos a ver el remate sí sí era con destino de gol y acá en realidad ya estaba celaya en el arco señor cano en el número 14 que ya habían cambiado posición con gutiérrez mira que el tiro libre va acuña el zurdazo y mire que cerca por poco de carambola entre esa esa pelota claro casi sin quererlo termina convirtiendo el gol de la fecha casi es tremendo si entraba sí 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 muy cerquita y lo de acuña nos vamos al minuto 13 el saque de banda es para el conjunto de magios y bala más recupera la pelota y va sandoval y tremenda plancha de sandoval sobre pala el árbitro acá lo amonesta segunda amarilla se va expulsado le digo es una patada terrible a roja directa le diría yo por cómo por cómo va el número 13 y acá lo que nos informaron señor cano el tribunal es que va a recibir tres fechas de suspensión porque es una agresión de juego brusco grave mire cómo deja la plancha lo pudo haber quebrado y si ya la pelota estaba casi perdida si no tremendo si una falta muy muy fuerte y se equivoca el árbitro porque debió debió ser roja directa y acá nos vamos al minuto 20 empiezan a tocar el conjunto de magios que uno pensaba que podía sacar la ventaja no porque gloria se quedaba con uno menos faltaba poco tiempo y mire la jugada que arman y define ahumada que lo grita con todo la asistencia de acuña de taco es extraordinaria y se ponía cuatro a tres arriba glorias con uno menos espectacular espectacular la jugada ahí el pase de taquito acuña vamos a verlo ahí la salida y terminaba en gol si hay es el lama se quejaba de una falta para mí no no existe la falta el árbitro está muy cerca y después si mire la definición tiene ojos en la espalda acuña mire el taco que pone la asistencia y define con derecha el con el jugador ahumada espectacular y muy lindo tanto aparte por la importancia también estaban con uno menos lo dan vuelta y acá mire se va nuevamente ahumada acá hay una falta de palacio el árbitro decide expulsarlo con roja directa para mí no es una jugada de roja directa a mí es una jugada de amarilla porque si bien es cierto va de atrás pero no lo veo con una vehemencia intenta cortar y después mire la más que estaba amonestado empezó a reclamarle al árbitro el edgar le saca la segunda amarilla y también se va expulsado se quedó con dos menos los magios mucha ventaja ahí vamos a ver quiero ver la jugada a ver si es de roja directa bueno hay una patada desde atrás sí pero es para amarilla me parece no de todos modos el árbitro está cerca no está cerca y bueno decidió sacarle la roja directa y balunita el derechazo cerca 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 siempre peligroso cristian luna vamos a ver ahí la para tiene espacio hay pocos jugadores ya quedaban en el campo y vamos a ver que cerquita del palo y por más que quedaba poco tiempo si lo pudo aprovechar glorias que es un equipo que que si bien es cierto no tiene mayor recambio corren mucho claro sí 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 así es tiene buen estado físico si ya cambie ya estaba también lanzado en ataque el conjunto de los magios se equivocan en la salida acuña con el pase para ahumada salva san pietro y después entra solo solito solo lunita cristian luna para poner el 5 a 3 así es el remate del ex gorriti y vamos a ver la jugada en la repetición en este hermoso ángulo en este hermoso plano si es muy buena la intervención de san pietro y luego bueno no no tuvo la cobertura necesaria y llegaba el tanto no había tiempo para más ganó gloria cfc 5 a 3 ante los magios y ahora escuchamos a los protagonistas del partido bueno estamos con julián ahumada julián felicitaciones fuiste elegido la figura del partido bueno muchísimas gracias la verdad que el partido estuvo muy duro la verdad que no nos conocíamos mucho nuevos jugadores no pudimos conseguir alquero así que nada esfuerzo de todo el equipo y feliz por el triunfo pensaste en ese momento que se quedan con uno menos que se podía escapar el partido y la verdad que sí ellos jugaban muy bien estaba muy ordenado tenía buenos jugadores así que no por suerte tuvimos la oportunidad de llevarnos el partido y no ahora pensar en el próximo partido a seguir adelante cómo viste el gol del triunfo más allá que después lunita convirtió pero le hicieron una muy buena jugada que la termina cerrando vos la verdad que sí estaba muy ahogado y atrás sé que no pudimos salir adelante y puede convertir gracias a dios así que nos pudimos llevar el partido y no ahora nos vamos contentos a casa bueno estamos con rodrigo palacio bueno rodrigo cómo viste el partido su debut un partido bravo que estuvo se definió en los últimos minutos si partido duro juegan muy bien los pibes y no lo pudimos con uno de más no lo pudimos rematar y bueno ya con dos menos después fue irremontable pensás que ahí estuvo la clave del partido para no poder ganarlo esos minutos que ustedes estaban con uno más y que no pudieron convertir sí pues estábamos bien estábamos atacando estábamos llegando y no pudimos sacar la diferencia ahí y después no lo pudimos no lo pudimos remontar más ¿estás bien expulsado o no? y era para amarilla para mí porque me hicieron varias faltas y en la primera que hago no le quiero pegar al jugador a él le quiero cortar la carrera nomás para que no llegue pero bueno es como agarrarlo a la camiseta me tiro y le pego un poco pero es para más que para desestabilizarlo que para golpearlo pero bueno me pareció excesiva la expulsión pero ya está cosa de fútbol